Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunidos en Tiwanaku, Bolivia en el año de 1983 se instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor de la heroína Bartolina Ciza, valerosa y aguerrida mujer indígena Aymara, quien fuera brutalmente asesinada el 5 de septiembre de 1782 durante la rebelión anticolonial en el Alto Perú. En el mundo existen 186 millones de mujeres indígenas, en América Latina 26.5 millones y en nuestro país asciende a 7.6 millones de los cuales, de los más de 15 millones de personas indígenas. En todos los casos representan más del 50% del total de indígenas y en relación al total de mujeres en México, las mujeres indígenas representan el 10.4% de las 57 millones, las cuales son parte integrante de los más de 62 grupos distintos, mismos que cuentan con su propia identidad y cultura. En este contexto, hoy 5 de septiembre, hago uso de la tribuna en este congreso para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, día en el que recordamos este hecho infame que está presente en la mente de muchas mujeres indígenas, que marca la lucha de las mujeres porque se reconozcan sus derechos y se visibilice su problemática de mujer indígena. La sociedad nacional no ha aceptado todavía la multiculturalidad de la población en nuestro país, por ello las mujeres indígenas se encuentran marginadas, discriminadas, explotadas e incluso hay quienes generan condiciones para que los pueblos indígenas no avancen en sus derechos como mexicanos. La marginación hacia las mujeres indígenas aún es un hecho latente en esta época, pues con el paso de los años no ha disminuido, incluso persiste la carencia de atención médica, educación y empleo. Así mismo, la violencia por su origen, ocasionando que oculten sus costumbres y su lengua por miedo a ser discriminadas. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mientras el 9.4% de la población nacional mayor de 15 años no sabe leer, 27.26% de los indígenas son analfabetas, pero la cifra aumenta aún más entre las mujeres, ya que el analfabetismo asciende a 34.44%. En muchas regiones del país quizá no se den cuenta que hoy conmemoramos este día, que fue instaurado desde hace años por la lucha de una mujer indígena que por defender sus derechos, que hoy llamamos derechos humanos, fue humillada y sacrificada. Las mujeres indígenas conforman un sector de alta vulnerabilidad por tres grandes factores, que son el género, la etnia y su condición socioeconómica. Esta triple discriminación se ha expresado en rezagos económicos, educativos, de desarrollo social, de participación política, entre otros rezagos, que durante los últimos años se han buscado combatir, logrando avances que requerimos fortalecer. Las mujeres indígenas requerimos acciones que contemplen el acceso a la educación integral en todos los niveles, fomentando la educación bilingüe, la igualdad de oportunidades en condiciones de género en las políticas públicas, la igualdad de derechos en torno a que, en torno de no discriminación de la mujer indígena, el respeto a la equidad de género de las mujeres indígenas y el desarrollo integral y sustentable que respete la condición cultural de mujer. Sin duda, en el Congreso de la Unión se han realizado importantes reformas a nuestra legislación para valorar a estas mujeres de estos y de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, la discriminación y la violencia hacia la mujer indígena se manifiesta en un mayor grado que en otros sectores de la población. Por ello, resulta relevante seguir promoviendo los mecanismos para asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas y garantizarles el derecho a una vida libre de violencia. Convoco a mis compañeras y compañeros legisladores a trabajar en las propuestas de salud, educación indígena, en los proyectos productivos e infraestructura básica para que las mujeres indígenas accedan con seguridad y certeza a una igualdad de oportunidades y a los servicios más elementales. Históricamente, tenemos una deuda con las mujeres indígenas. Por ello, estamos obligados a replantear su situación acorde a los tiempos actuales y a los grandes cambios que requiere nuestro país. Si bien parece una tarea difícil por las implicaciones de su condición de ser indígena y la condición de género, es claro que podemos trabajar para garantizar plenamente sus derechos, respetando en todo momento sus formas, sus características e identidad de los pueblos y comunidades a las que pertenecen. En este momento, el gobierno federal ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Pacto por México algunas acciones para las mujeres indígenas, por lo que representa el interés del gobierno y de las fuerzas políticas del país para garantizar el ancestral rezago del desarrollo de los pueblos indígenas. Los tres niveles de gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil organizada, los propios pueblos indígenas y el entorno familiar, hemos de unir esfuerzos y voluntad para rescatar lo más importante de nuestra sociedad, la mujer indígena en este caso y de todas las mujeres del país. Compañeras diputadas, compañeros diputados, unamos nuestras fuerzas por esas mujeres que nos necesitan y aprobemos las iniciativas pendientes sobre las mujeres indígenas que beneficiarán su condición. Hagamos de nuestro país ese México incluyente con este motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena y continuemos con la armonización legislativa pendiente que plantean los convenios internacionales y coadyuvemos para que el diseño de políticas públicas cumplan con los objetivos contenidos en los preceptos constitucionales que reconocen los derechos indígenas y sobre todo en este próximo periodo de aprobación del presupuesto 2014, asignemos los recursos que hagan posible el logro de las acciones de gobierno ya diseñadas para las mujeres indígenas. Muchísimas gracias, señor presidente.